Muy buenas noches, estamos con la señora Lumbila Cifuentes, también encargada del grupo Damas del Pisco, que está hundiéndose a estas celebraciones por los 100 años del Bar Morris. ¿Qué le parece todo este acontecimiento? Bueno, es un acontecimiento importante y la presencia de las Damas del Pisco en cada evento para seguir afianzando el nombre y nuestro trago bandera. Bueno, este lindo grupo ya está dando la vuelta al mundo y tiene filiales en París, tiene en Italia y próximamente me comunican, se van a Rusia. ¿Cuál es la labor que tienen? Bueno, este grupo, claro, ya hemos consolidado toda Europa, ahora el próximo paso es Rusia y acá en el Perú también, pues Gladys Torres, nuestra presidenta, ha hecho una labor magnífica y ha movido todo el Perú. Así es que estamos aunándonos todos y invitando a más damas para que integren este movimiento. ¿Alguna palabra sobre estos 100 años? Pues un siglo ya de existencia del famoso destilado peruano. Bueno, claro, son 100 años que son importantísimos, que se está celebrando con una serie de eventos y nosotras presentes ahora y pensamos seguir consolidando e invitar a más damas que prácticamente las estamos convocando para que formen este gran grupo de las Damas del Pisco.